Muy buena gente, bienvenido a esta edición de Pokémon Live Platino Estamos ya con nuestra medalla, tenemos el medallero completo Así que estamos en condiciones de ingresar a la liga Bueno, vamos a comprar una antes de seguir para la liga Tenemos que comprar unas Pokéball y vamos a seguir ¿Y él quién es? Redmira, hola Pablo, vine a comprar para prepararme para mi batalla contra Weasley ¿Qué? ¿Ya te dieron las medallas? Pues Askeption me dijo que te diera la MO07 Buenísimo, esta debe ser cascada, eh Tendré que darme prisa, veo que tienes las 8 medallas Será mejor ponerme a entrenar, buenísimo Lo que vamos a hacer es, vamos a comprar una vez Tenemos cascada al parecer, tenemos cascada por hiperposión, no Repelente, no, cartasurf No, lo que quiero comprar es, eh, Pokéball Ah, el Pokéball Superval y Ultraval, vamos a comprar unas 2 Buenísima, tenemos cascada así que a alguien hay que enseñarle cascada ahora Eh, ok, vamos para abajo Aquí le enseñamos cascada Ah, ¿qué tipo? Agua A ver, un poquito Eh, Pokémon Mochila Tenemos cascada, buenísimo, la podemos usar porque ya tenemos las medallas Feralia y Foca Ah, Foca puede aprender cascada, a ver, Foca la vamos a enseñar acá está Le vamos a enseñar por, eh, ventija, pega 10, rayo hielo, cascada pega 80, eh Le vamos a sacar a Yaurora Le vamos a sacar a Yaurora que aprende cascada Y seguimos, gente, así es la Liga Pokémon La Liga Pokémon está para el otro lado Ok, tenemos todas las medallas, gente, hoy posiblemente hagamos la Liga Pokémon ¿Cómo anda? ¿Todo bien, gente? Yo les mando un saludo y llegamos, eh Llegamos, porque todo llega Así que, bueno, estamos camino a la Liga Y camino a la Liga lo que vamos a hacer en los Pokémon Aquí, bueno, nos vamos a poner un Max Repel, eh Acá está, Max Repel nos vamos a poner Buenísima, Pablo, eh Buenísima, tenemos todas las medallas, estamos con 10.000 No, 102.600 PokéDólares Y estamos con todas las medallas, buenísima Eh, ¿qué onda? ¿Quiero hacer el Sur? Ah, mirá cómo no puedo hacer el Sur porque no tengo el Ok, lo que vamos a hacer es la mochila, le vamos a poner el Sur A ver, un poquito Claro, porque el otro quedó en el PC Eh, le vamos a poner el de Sur a Este, a Focata le vamos a poner el Sur Sí, y le vamos a sacar golpe al cuerpo Porque el Sur pega 90, sí Pega 90, este pega 90 Oí, todavía está 80, 85 Mantillo de Apercentil Le vamos a sacar golpe al cuerpo y que aprenda a surf PuQuelísimo, ahora sí Ok, acá está la... ¿Cómo es? en la oh my god y que presión mira como aparece mi reflejo que onda acá estaba el cuartel del equipo no queremos pelearnos con la señorita acá está buenísima elite 4 de break city y ahí está buenísima tenemos frase sur tenemos casca tenemos todo quiero ser si buenísima waterfall élite 4 de break city muy bien vamos para la élite solana pablo lo ni quiere luchar contra ti está en mi casa ok y lo ni es el unipo está roto puede estar roto el lunes es estar a la poker ranger así que el único que debería estar en la casa que tenemos que volver al camino es y tenemos que volver al camino de la nieve que esta casa es la que están que en el medio de la ruta no prepara por un combate y bueno creo que tenga tanto nivel de amor recontra nivelado ya dos porque un marzo nivel cuarenta y dos esto es terremoto buenísima vuelo dos o que terremoto y el martín de afuera el martín de afuera un escraig quiere cambiar no nos quiero terremoto buenísima vamos a ver si hoy llegamos a las puertas de la liga pokemon vamos a ver si podemos ingresar ya a lo que es las puertas de la liga pokemon y ya vamos a estar ahí ya estamos libres de que ahí llegamos ya al una vez que llegamos a la liga ya podemos comprar por lo menos una cura total y eso para enfrentarnos a lo que es las ligas a los como es a los defensores no de la liga acá debería estar el amigo a ver un poquito acá está lo único que será nuestra última batalla en mucho tiempo voy a descansar un tiempo de mi trabajo de ranger mira a ver este a ver le estamos eliminando a todos ya terminamos con el equipo vapor ahora terminamos con los grupos rangers un infer ape un infer ape un infer ape esto debe ser tipo fuego en lo que vamos a hacer pokemon vamos con fidelier puede llegar a tener puño trueno esto eh puede llegar a tener puño paz mental buenísimo buenísimo puede llegar a tener puño trueno esto y esto es escaldar se hace otro paz mental se está subiendo algo esto se está subiendo el ataque especial decime que le mato a un escaldar le saca media vida el ataque eh otro escaldar giro fuego no me hace nada no me debería pegar buenísima y otro escaldar le mato ahhh me alejo a pixel de vida ok bueno por lo menos usa solo paz mental así que hasta que libere algún ataque ya le matamos ya buenísimo hasta mañana el infer ape un garchum otro garchum quieres cambiar no no quiero le vamos a meter a un rayo de hielo este es rayo de hielo nooo te puedo creer ah lo que puedo hacer acá ahora es cambiar a a nimbu que es volador y fíjate como no me va a hacer nada no afecta a nimbu esa rayo de hielo cabeza de hierro híjole no es lo que puso eh pero se muere estime que se muere ahhh mira como no se murió otro rayo de hielo carga dragón a la mierda a la mierda nooo no te puedo creer no te puedo creer no te puedo creer híjole se carga dragón no me pudo quitar esa vida eh vamos con ferali ahora el tema es que me haga otro carga dragón y me maté a esta también pero que tipo infeliz mira que no perdí contra todo el resto y vengo a perder contra este rayo de hielo carga dragón de vuelta mira 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 ahí se bancó este este hubiese quedado no que infeliz era para mi eliminarme mal otro que infeliz genial Pablo seguro que serás el mejor entrenador de sherry pero que tipo infeliz pero que tipo infeliz ehhh no lo que vamos a hacer es pokemon vamos a usar vuelo ay si no tengo nada para usar ahora pero que infeliz ah tengo que volver todo ahora quiero hacer otro si tengo que volver a a dragly city no me puedo hacer ese ataque de mierda eh que ataque de mierda vamos a volver a a dragly city vamos a volver a dragly city quiero hacer otro si porque tengo que cambiar ahora la grilla le vamos a poner al que macana eh híjole dos vidas será que llego tengo que llegar a la puerta de la liga tengo que llegar sí o sí me queda toda la calle victoria no me esperaba eso bueno gente una muerte más movemos acá se murió el 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 altar ya se murió del nimbus en la caja de los muertos pero tengo 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 bastante tengo estos dos que pueden ser duros tengo este y tengo eh a murko y a macargo bueno vamos con wampi vamos a mover volvemos con wampi eh buenísimo entonces ahora sí el tema es que no tengo nada para hacer vuelo pero todavía no voy a necesitar vuelo bueno volvemos al intento de entrar a la liga eh esperemos que no nos encontremos con nadie más y el otro no todavía no esperemos no encontrarnos con otro entrenador yo calculo que ahí en la calle victoria nos vamos a encontrar con alguien seguro pero me la juego diez mil a ver esto es mochila vamos a poner más respeto buenísima No queremos pelearnos con esta gente Ahí está, buenísima Ya eliminamos entonces los rangers El equipo de vapor y ahora quién más Y acá capaz me encuentre con oro O con rojo Se viene camino a victoria Buenísima, buenísima Un restau todo ya me dio Ya me dijo, acá te voy a El Pokémon El Torterra está, ¿eh? ¿Dónde está con el Torterra? Prepárate A ver un poquito qué nivel cargan esto acá de la calle Victoria Un Larion Un nivel 44 No, tampoco es tan tan Esto es hoja una Buenísima, hasta mañana Ah, no están muy nivelados, ¿no? Así que podemos llegar a Safarga Será mejor que me quede aquí entrenando La T4 es muy poderosa Prepárate porque mis Pokémon son súper fuertes A ver un poquito Este siluoso está a nivel 41 Este no creo que está a nivel 40 A 60 Un Luxury Torterra, hasta le hace un terremoto y está afuera Eh, esto es terremoto Y está Safarga Mi amigo el eléctrico Acá hay que tenerle Hay que tener precaución No por nuestro entrenador Sino porque me aparezca un Uno de los entrenadores de la historia Eso sí está en el nivel 60 Por lo menos Ok, super poción Buenísima Ey, ey Esperá, no ven No soy entrenador Por eso no me adentro más Ok Victory Road A la liga de Sherry Ah mira, hay una Poké Una Ultra, vale Este tiene pinta de ser ex Equipo Vapore Prepárate Ni me preguntó Así nomás me dijo Prepárate Un Yellow Ok, esto es Eh Hoja aguda Pero esto es tipo volador Por esto no soy tan eficiente Contra esto Pero tengo El ratón que puede usar rayos Ah, hasta mañana Buenísima El tema que está muy recontra Ultra Overlevel Un Toxicroa ¿Quieres cambiarlo? No, no quiero Un Toxicroa Esto es medio lucha Esto es terremoto Contoneo Se confunde Ah, mirá Como se hiera a sí mismo Antipoker Me teme Un terremoto Desquite Buenísima Salimos de la confusión Metemos terremoto Y esto debería estar Finiquitado Buenísima Buenísima Ok, entramos Bueno, Fabián no está afuera Pero vamos a cambiar Y vamos a cambiar Acá Vamos a confiar Aliar Así Bueno Bueno, bueno, bueno La elite 4 es brutal Mi equipo Pokémon No puede perder A ver un poquito Bellroom Esto es terremoto No es muy efectivo Esto es lucha Esto es lucha A la mierda Me sacó Media vida Me sacó Esto es rayo de hielo Híjole Media vida Me sacó Un puñetazo Un puchina ¿Quieres cambiar? A ver, sí Vamos a cambiar Un rato Ya veo que un nivel 44 Me elimina una vida Acá me elimina un Pokémon Ah, tengo que cambiar La grilla también A ver Tiene que volver El Esta es la primera gen ¿No? Bueno, ahora es que voy a cambiar Eh Terremoto Tengo que cambiar la grilla Porque volvió One B No, no quiero usar Vamos a que podemos atrapar Acá dentro La MT-08 Ok A ver Pokémon derruta Eh Pokémon derruta Ya es un Yamask A la mierda Y esto es Yamask Ok, a esta le vamos a tirar Nivel 41 No me quiero arriesgar A que tome mate Eh Mochila Le vamos a tirar La Eh Ultraval Me dieron Me dieron dos Masterval ¿Será que no le puedo capturar Al Arceus? Rabia Jócame Fantasma Eh A ver un poquito Voy a tirar Voy a tirar una escaldada Eh ¿No le mato? Sí, le mato Bueno Un Yamask No tengo ni idea Que resolver Si vamos a poner un repelente Mochila Ok A ver un poquito Victory Road Camino hacia Liga Shiry ¿Has visto que es? Una piedra a fuego Ok Eh Pokémon Vamos a cambiar Al Feral Llegamos con ratón Híjole Con la Con el chiste Me están Poniendo Todo a media vida Llevo muchísimo Ando escalando Esta montaña Soy durísimo Durísimo Un Golem Un Golem Esto puede tener Autodestrucción Esto es Ultra jodido Eh Esto es Ultra jodido Como Confoca Autodestrucción Mira Que infeliz No te mueras Por favor Buenísimo Buenísimo Yo sabía Que podía tener Autodestrucción Yo sabía Un Machamp ¿Quieres cambiar? Eh Si quiero Ahora si Vamos con ratón De vuelta Yo sabía Que iba a tener Autodestrucción Ese Para eliminarte El Pokémon Eh Vamos con terremoto Y después Le vamos a hacer Fuerza Bruta No es muy efectivo Buenísimo Y terremoto Que infeliz Me hizo La autodestrucción Nomás Pero bueno Es afán Decí que es defensivo El Seafield El Seafield El Wellrein Pokémon A ver Esta ratón Si Será mejor Que me quede Aquí entrenando La Elite 4 Es muy poderosa Nadie metí 42 Ok Buenísima Llegamos Al parecer Salimos De lo que es La Calle Victoria Y llegamos vivos Eso es lo más importante Nooo Oro No te puedo crecer A mejor que te prepare Este será El último combate Antes de la liga Este que tenía No me estoy acordando Tenía el Magmortar Si no me acuerdo Un Tiplosio Mirá Nivel 64 El Infeliz Vamos con Híjole Estoy a media vida Con los dos Nos vamos a quedar Con Ratón Vamos con Terremoto Híjole Ahora te vas a comer Un Obo También Infeliz Infeliz Decime Que le mata No le mató Mirá Qué tipo Este Qué tipo Eh El tema Que me tire Otro Y ahí está Mofrito El tema Que me tire Otro Esto es Tierra Esto es Tierra Roca Y este Que era Que se bancó El terremoto Eh No No quiero Quiero datos Este era Veneno Tierra Tierra Se banca El terremoto Así que Vamos con One Vamos a cambiar No No queremos jugar Que nos haga otro Terremoto Terremoto Mirá Se banca Buenísima 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 Surf Lanza llama No me mata Buenísima Buenísima Hasta Hasta mañana Y ahora Y ahora sí Vamos con El Un Agron 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 Esto es Acero Es El Agron Es Acero Si no Mal Recuerdo El Agron Es Acero Entonces Vamos con Agron Acero Roca Si es Acero Roca Si vamos A cambiar Y vamos Con Arca Infeliz Mirá Como En dos Patadas Me hizo Mierda Pero le vamos Entrar Por el Lado Del Acero Nivel 64 Le bajamos El ataque Eso es Bueno Y El Evite Igneo Es 100% Defensa 99 Defensa Especial El Evite Igneo Es 100% Si Es 100% Pero Me puede Dormir Al parecer El Evite Igneo Vamos A probar Con Lanzayama Vamos Con Lanzayama No Queremos Hacer Nada Quien O sea Se Protect Ok Lanzayama Somos Más Rápido Eso es Bueno Dime Que Le mata ECO Metálico Ok No Tiene Terremoto Eso es Bueno O Por lo Menos No Usó Ah Hasta Mañana Híjole Me banqué Los Dos Terremotos Del Deplosion Ranger Gold Hasta Mañana Rangel Genial Como Siempre Me da Me da Igual Haber Perdido Voy a Prepararme Mejor Y ganaré La Liga Buenísima Y estará En la Última Al parecer Si No Acá Hay más Gente Para Pelear Acá Hay Más Gente Para Pelear Vamos Con Tor Terra Mover Vamos Con Tor Terra Y Hacemos Liga Arenado Buenísimo Con Esta Gente No Me Peleo Es Bueno Ah Car Parece Que Usa Buceo Si No Tengo Buceo Tengo Una Ultra Val Si Tengo Buceo Tengo 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 Buceo En la Cena Atacar Me Pokémon Pueden Merguliar A ver Un poquito Mochila Tengo Buceo Acá Buceo Si Tengo Buceo A ver A ver A A Feralia Y A Foca A Foca La Vamos A Foca Foca Está Haciendo El Pokémon De Los Surf En Buceo Pega 60 Raya Hielo Cascada Sur Y Ventisca Eh Vamos A Sacarle Cascada Y Que Aprenda A Buceo Buenísimo Ahora Si Ok Mira Buenísima Al parecer Este Este Un Mantain Es La Montura Pokémon Un Barco Hundido Y El Tema Que A Donde Tengo Que Ir Acá Yo Creo Que Es Bastante Lineal Esto Así Que Tiene Que Se Por Acá O Seno De Sherry Muy Buenísima Acá Para Abajo Aunque No Acá Puede Ser Que Podamos Subir Si Ok Acá Seríamos Del Otro Lado Quiere Usar Otro Si No Acá Donde Estamos Victory Road Define Road In La Sherry Lake No Me Estás Jodiendo Antes De Seguir Tendrás Que Derrotarme A Mí Este Será Tu Último Combate No Me Estás Jodiendo Me Estás Jodiendo Dos Pokémon Enterados Red Charizard Dale Dale Pokémon No Veo Un Poquito Híjole Tengo El Feral Y Agacho Mierda No Vamos Con Feraliar No Me Quiero Arriesgar Del Tema Que Charizard Tenga Algo Mío Complicado Acá Giro Fuego No Me Debería Pegar Bastante Buenísimo Está Atrapado En Un Vortex Tengo Un Curato Debería Escaldar Scaldar No 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 Pude Creer No Te Pude Creer Ay, acá me cagó, eh Acá me cagó El ballroom, a ver El tema es que el ballroom es hielo también Esto me puede hacer jugar en contra No, lo que tengo que hacer es que tengo que ir con cambio No te puedo creer No, voy a tener que usar mochila Le voy a tener que dar un elixir Más Pepe Un elixir, restaura Restaura Pepe A ver, un poquito Alfera, le voy a tener No te puedo creer No te puedo creer Se nos va una vida más Pero que infeliz A bocajar Morita infeliz Estamos a una vida de llegar Al maldito A la maldita liga Buenísima, buenísima Estaba confundido A bocajarro Hasta mañana Charizard de los cojones Un lucario Lucario era a cero A cero lucha ¿Quieres cambiar? No, no quiero Esto era a cero lucha Esto tiene que morir Decime que se muere De un Evite Igneo Le pega Esto le pega 120 Le pega, eh Evite Igneo Decime que se muere Buenísima Vamos Todavía Carajo Llegamos A la liga Qué duro Qué durísimo Que estuvo esto Pues yo no me daré Por vencido Voy a seguir Entrenando Andá a entrenar Y no venga Nunca más Infeliz Me mató El Feralia Se murió Feralia Nos aguantó Toda la liga Pero bueno Se murió Así que bueno Esperemos No tener Ni un combate Más Acá Bienvenido A la liga Pokémon Mucha suerte Buenísima Gente Buenísima No Mirá Acá Tienen Todos los Cadáveres Los Entrenadores Buenísima Gente Estamos En la liga Pokémon A ver Uh Mirá Quién Está Ahí Infelices Así que bueno Gente Llegamos A la liga Se nos Murió Y Feralia El Altaria Se nos Murió A ver No El Feralia Se nos Murió Pero bueno Estamos En la liga Pokémon Hasta acá El capítulo Espero que Les haya gustado Y en el próximo Nos estaremos Enfrentando Ya De por sí Con nuestra Última Vida A la liga Pokémon Desde ya Un saludo Y nos vemos En el próximo Capítulo Chau chau